Sí, en el primer llamado no me inscribí, y bueno, ahora en el segundo sí me inscribí. Fue sencillo, yo tenía la aplicación Alegra ya instalada, hice la solicitud del turno, y a los pocos días me llamaron una videollamada, y el médico me preguntó un par de datos, enfermedades, si había tenido dengue, y ya me confirmó el turno para hoy. Bueno, teniendo en cuenta la situación que estamos viendo en cuanto al dengue, ¿qué le parece también poder tener esta posibilidad de tener la vacuna gratis? No, excelente que sea gratis, se nota que el Estado de Misiones realmente se preocupa por esta situación, no como el Estado Nacional que, bueno, es un problema que tenemos hace muchos años los misioneros, que recién ahora se visibiliza un poco por lo que está pasando en Buenos Aires, que recién se están dando cuenta de lo grave que es la enfermedad, y cómo dejaron de prever, prevenir, cuando tenemos las fronteras, que son los pasos más en donde entra el de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué tomó la decisión usted de aplicarse a la vacuna? Yo soy pro-vacuna, yo creo que la vacuna sirve, previene, entonces es una prevención, una enfermedad que se está haciendo muy masiva. ¿Ha tenido conocidos amigos, seguramente, que han tenido la enfermedad? Sí, sí, todas las personas a mi alrededor tuvieron, en todos los grupos de trabajo hay enfermedades, hay gente que le pegó muy fuerte, que realmente ahora tomaron conciencia de eso y se están vacunando también, es decir, ellos al principio del año compraron la vacuna por lo mal que lo pasaron las enfermedades y familiares de ellos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!